dale likes a mis vídeos y suscríbete a mi canal eso me ayudaría mucho cosas que hacer antes de morir yo suelo sugerir a la gente con la que trabajo para lograr sanación una transmutación interna un cambio hacer una pequeña lista de cosas que hacer antes de morir para qué Rodrigo primero para intentar focalizar cuáles son los objetivos en la vida que uno tiene supongamos que tú dices voy a escribir esa lista por tres días a intentar entender hacia dónde quiero ir en la vida qué cosa quiero hacer antes de morir qué sentido tiene también esa cosa que yo quiero hacer algunos dirán plantar un árbol tener una familia tener un hijo viajar a la India estudiar una determinada carrera hacer algo que nunca te permitiste en tu vida si nosotros hacemos esa lista en un principio la conclusión que yo sacaría es ok vos sabes que querés poner la energía en estas cosas ok cómo tú estás trabajando en ti mismo el día de hoy y en tu vida cómo tú estás vibrando qué cosa estás atrayendo para que estos sueños se hagan realidad si vos me si vos escribís yo quiero una hermosa relación de amor alquímica transformadora y yo te digo ok está muy bien generalmente todas las personas en esa lista si nos falta el amor de una pareja pondríamos eso no como estamos trabajando en nosotros mismos cuál es mi energía cuál es el tipo de relación que yo puedo sostener con una mujer o con un hombre cualquiera sea el caso una relación amorosa amable empática o una relación egoísta en donde yo pienso solo en mis necesidades y no me pongo en tu piel quiero dar una vuelta alrededor del mundo ok me parece válido que tú quieras hacer eso antes de morir ok cómo estás trabajando por eso rodrigo yo estoy trabajando por eso porque cumplo con mi trabajo voy ahorrando dinero y pienso el año que viene separarme un año de mi vida para hacer esto está muy bien ahora yo te pregunto cuál sería el sentido de ese viaje porque si vos tomás ese viaje como un viaje iniciático un viaje de autodescubrimiento de conexión con otros seres humanos de conocimiento un viaje que te va a elevar espiritualmente y vas a experimentar un montón de cosas agradables y desagradables vas a conocer gente amorosa y quizá gente jodida si vos entendés que eso es parte de un proceso de crecimiento me parece fantástico me parece fantástico pero ese es el sentido que vos le das al viaje o cuál es el sentido que vos le das al viaje dentro de los sueños puse rodrigo tener un hijo y estoy haciendo las cosas bien conocí una chica pronto me voy a casar y por qué querés tener un hijo porque es tu vocación porque verdaderamente vos querés tener un hijo para cuidarlo para formarlo para apoyarlo en este mundo o porque te han inculcado que debes tener un hijo para lograr la felicidad si si descubren el sentido que podría tener en la vida de uno alguna de estas cosas que escribimos que vamos a hacer antes de morir sea cual sea el resultado si somos sinceros con nosotros mismos me parece que que vamos a entender que quizá muchas de las cosas que nosotros escribimos que queremos hacer antes de morir quizá no tienen tanto sentido no son tan importantes para nosotros o o las hacemos porque tenemos la creencia de que nos van a dar alguna felicidad que teniendo una vida digamos así como la venimos teniendo hasta hoy quizá no podemos lograr quizá sea así quizá no sea así pero repasar el sistema de creencias que tenemos o sea yo creo que todas estas cosas que yo anoté de cosas que voy a hacer antes de morir anoté 40 cosas rodrigo me sirve para focalizarme para entender hacia dónde va hacia dónde voy perdón para intentar entender qué estoy haciendo yo para construir ese futuro cómo estoy vibrando para atraer ese sueño a mi vida y en muchos casos me doy cuenta de que muchas de esas cosas que puse en realidad no tienen tanto sentido la las puse porque quedan bien porque todos ponen en su lista que quieren plantar un árbol una cosa es plantar un árbol porque otro lo dice en su lista de cosas que hacer antes de morir otra cosa es plantar un árbol porque uno lo sienta porque te dé algún tipo de felicidad de bienestar o vos querés hacer la experiencia a ver qué se siente hacer la experiencia y seguramente te vas a sentir bien como toda persona que plantó un árbol pero no plantes el árbol solo para poner en la lista esto lo voy a tachar porque ya lo cumplí esta lista de cosas que hacer antes de morir se va reciclando se va renovando hoy vos crees que son 40 quizá dentro de seis meses decís no me quedo con 20 o me quedo con tres o con cinco y no con 40 y después agregas y después sacas pero es un trabajo de autoconocimiento para entender hacia dónde uno va para focalizar los los deseos los proyectos y es muy importante ser sincero con uno mismo no auto engañarse muchas veces cuando yo hago hacer este trabajo a veces sucede que las personas no tienen que escribir digo me dicen rodrigo mire no sé qué cosa poner no se me ocurre nada que poner pero usted no sueña no le gustaría hacer esto o lo otro no pensó no y quizá esa falta de proyección tiene que ver con un bloqueo con no poder imaginar algo que que me que me falta en la vida algo que yo quisiera hacer o o hablar de un deseo quizá tiene que ver con un bloqueo estamos muy bloqueados para para pensar algo para para hacer antes de morir y eso puede ser que en el momento presente haya mucha crisis mucho problema entonces tú tu atención tu energía está puesta en otro lado bueno podría ser el motivo ese no pero es una forma de focalizar nuestros deseos de concentrar nuestra energía y entender si no estamos dirigiendo por el buen camino y analizar pensar esto que yo quiero hacer antes de morir me va a ser más feliz me va a ayudar a evolucionar me va a hacer crecer es una experiencia por la que quiero pasar que puede ser desagradable piénsenlo esto